Algo me pica, pica, desde la primera cita No lo recuerdo y todavía me palpita Cosa rica, no me canso de tus besos de fabrica Ni de tu foto en la playita, ay, ni me te flipa Y pega, imagina, contigo es poder volar por tu curvita Sexy noche y tarde y mañanita, ella por la sombrita Que ese bomboncito no derrita Agüita, quiero vivir la torcerita Aló, la niña más bonita, está rica y es la bomba Y a veces dejo la barranda, cuando me llama con su rumba Agüita, eres un sol hasta en la sombra La cervecita a la fresquita, ay, esa carita Hoy toca natita, no loca, eres más bonita Y que ya no me falle Vamos, don't let me down ¿Qué pasa aquí? Don't let me down Y a ver Que ya no me falle Mi control Don't let me down Chiqui chiqui yo Yeah Reggae boom boom black Yeah Mira a ver One One, two Keep it, keep it, keep it, keep it, four I'm five I'm every guy Me and you in the night Loca du in the sky Mira que guay Don't say me bye bye And let go Tú por ahí Un callazo más que amigo Me flipa caminar por todo tu cuerpo Subir tu montaña, bajar tu ombligo Y verte conmigo de abrigo Tú que me regalas los oídos Bull like contigo Vivo, vivo Ay, 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 si no hay testigo Yo me huervo loco y quiero higo Y si tú quieres sigo Al final es que tengo corazón Y que estoy goloso por un callo bombón Y hoy me lo seno Callo, el tiempo se me para Cuando el yogurcito llama Hasta que calle la bomba Y a veces dejo la parranda Cuando me llama con su rumba Agüita Me encanta cuando ella se enrala Y como no con esa cara ¿Qué quieres que le haga? Si me vuelve más jara Hasta cuando está enfadada Vacila que te caiga No es que yo sea un volao Cuando crees que no te escucho Son tus ojos que me dejan atontao Ponte de lado que hoy Yo quiero estar junto a ti Loca, vamos a celebrarlo Ya que estamos tan a cuntito Ay, qué rico, qué rico Vámonos Baby, don' let me down Oh, la la, oh, la la Oh, la la, oh, la la Oh, la la, oh, la la Haz cuntito Mírame Baby, don' mamá Oh, 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 oh Vámonos Baby, don' let me down Oh, 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 oh Tocale, baby, don' mamá Baby, don't let me down Vámonos, vámonos Que cosita más rica y ya no me falle Don't let me down Que pasa aquí, don't let me down Que ya no me falle mi conto Don't let me down Que ahora cuando estamos... Que ya no me falle mi conto Don't let me down Que ya no me falle mi conto Don't let me down ¿Qué es lo que ya no me falle mi conto? ¿Qué es lo que me falle mi conto? Gracias.